Mi nombre es Alonso de Jesús Sánchez Menchú, hace aproximadamente ocho años cursé lo que es la licenciatura en animación y arte digital, una escuela que brinda facilidades a los alumnos para justamente integrarse al mundo laboral y productivo de lo que es el arte digital. He trabajado alrededor de seis años en la industria de medios audiovisuales y contenido, principalmente en el área de 3D. Me integré a lo que es el área de efectos especiales con ciertas especialidades, soy Rieger y hago partículas y efectos para películas y series. Hice dinámicas y partículas para una película mexicana que está próxima a estrenarse y actualmente estoy en una transnacional que se llama Stargate y estamos desarrollando contenido para Walking Dead, Field of Walking Dead, Héroes y una serie brasileña que se llama Los Diez Mandamientos. Entre los clientes que he tenido hay empresas como Telcel, Marinela, Bimbo, Pemex. Mi área en la escuela es toda la parte de 3D. Desarrollamos al alumno a crear cosas en 3D desde la conceptualización. Esto con apoyo de otras materias como es concept art, dibujo, ilustración. Nosotros bajamos esos conceptos y los plasmamos en ejercicios de 3D y en el primer parcial o en el primer ejercicio que se les asigna ellos están desarrollando completamente una escena desde cero. Aquí nosotros somos unos facilitadores de la educación. Nosotros no les decimos qué hacer a los alumnos. Lo que nos enfocamos y nos evocamos es que el alumno desarrolle su talento y desarrolle su creatividad. Si ellos quieren hacer cierto tipo de escena no se les dice que no, más bien se les soporta y se les ayuda a desarrollar justamente esa escena y que se den cuenta tanto de la complejidad de lo que es trabajar en un ambiente 3D como de las capacidades que tiene el programa para resolver los diferentes obstáculos que se pueden presentar en la vida laboral. Nosotros buscamos que los alumnos se empaten de lo que es la experiencia laboral que tenemos los docentes. Es decir, nosotros les traemos a ellos todas las experiencias que nosotros hemos vivido en diferentes empresas o en diferentes proyectos para que ellos los apliquen en sus propios proyectos personales o en la vida laboral futura. ¡Gracias!